Hemos hablado obviamente de las delegaciones que ya han cambiado su nombre ahora como alcaldías. En la alcaldía de Benito Juárez está encabezándola Santiago Taboada. Y vamos a ver cómo van las cosas, qué es lo que le falta, porque pues esto es muy incipiente todavía. Hay muchos retos y desafíos seguramente sobre todo para esa ex delegación alcaldía, ahora Benito Juárez. Tengo en la línea telefónica al alcalde Santiago Taboada, quien saludo con mucho gusto. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Alcalde, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los auditorios. Muchas gracias. ¿Qué corte podría haber de estas primeras acciones que se han llevado a cabo en Benito Juárez, ahora que tú la encabezas, Santiago Taboada? Hemos hecho un gran esfuerzo, como tú sabes, somos la primera alcaldía que suspendió todos los trámites relacionados con obras nuevas. Esta suspensión de trámites de obras nuevas nos permitió hacer más de 250 verificaciones, más de 120 inmuebles en custodia. Es decir, lo que hicimos fue decirle al registro público que no se pudiera llevar a cabo ningún movimiento comercial de estos inmuebles que estaban irregulares. Porque es la manera también en la que podemos prevenir que a muchos compradores de buena fe se les pueda al final vender algo que está irregulado. Y por supuesto que nos hemos puesto a trabajar en este sentido. Nos hemos puesto a trabajar para liderar los espacios públicos. Como tú sabes, hemos hecho un esfuerzo importante para retirar el comercio informal en muchas de las zonas vecinales, en la colonia Acacias, en la colonia Portales. Porque eso también tiene que ver con una estrategia de prevención del delito, de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública. Y por supuesto que estos 60 días de gobierno, como tú bien sabes, estamos trabajando apenas en estos 60 días. Pero ya con resultados muy tangibles, hemos hecho un esfuerzo importante por estar muy presente con las actividades de servicios públicos. Y de igual manera, en la contingencia del agua, fuimos una de las alcaldías que más litros de manera gratuita entregó. Que fuimos muy pendientes por la contingencia. Que tú sabes que fue una contingencia provocada por la Comisión Nacional del Agua en una mala maniobra de un tubo. Pero bueno, hemos estado, insisto, en esos 60 días haciendo un replanteamiento. Queremos darle una cara con estas nuevas facultades a la ciudadanía. Un planteamiento de orden. Un planteamiento de legalidad. Un planteamiento que sostuvimos en campaña y que lo vamos a sostener como gobiernos que no se iba a permitir un centímetro más de varilla fuera de la ley. Y lo vamos a cumplir. Así es. La seguridad, porque mucha gente también nos ha pedido, sabía de esta entrevista que te íbamos a hacer. La seguridad dice que hay luego asaltos a transeúnte, hay gente que sufre todos los días, la inseguridad, la incertidumbre de poder salir a las calles. ¿Cómo van las cosas ahí en Benito Juárez? Pues bien, a decirte que nosotros, como tú bien sabes, tenemos un mando único recargado en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero nosotros hemos puesto nuestra parte, incrementamos, es decirte que a partir del día sábado tenemos nosotros 100 elementos más de policía que nosotros estamos contratando en Benito Juárez, que son policías que estamos contratando a la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a tener en próximos días una entrega de mayor equipo para prevenir el delito, para ayudar a la Secretaría de Seguridad Pública a que tengamos mejores resultados. El tema de la seguridad nos estamos responsabilizando en la parte que nos toca, como tú dices, no es toda, pero estamos haciendo lo propio. Estamos integrando el gabinete de seguridad, hicimos ya varias acciones, varios operativos de manera conjunta con la Secretaría. Hemos podido establecer algunos polígonos, algunos operativos, por ejemplo, para el tema del robo a negocio con violencia. Entonces, creamos una coordinación de seguridad ciudadana precisamente para tener también de primera mano la información de los delitos que se cometen en Benito Juárez. Entonces, tampoco vamos a dejar todo este paquete a la Secretaría de Seguridad Pública, ni al gobierno de la ciudad, vamos a hacer lo propio, pero con una estrategia. Estamos fortaleciendo las áreas también que tienen que ver con tecnología, con inteligencia, porque es la manera en la que nosotros, dando mejor información, teniendo tecnología de punta, podemos, de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, combatir esa integridad que he dicho sea de paso. Pero aquí en Benito Juárez tenemos la problemática, como tú bien sabes también, de tener una población importante de más de millón y medio, porque aquí se concentran los centros de negocios, los centros escolares, centros obviamente de convivencia social, y por supuesto que por eso requerimos mayor apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, que nos ayuden con más elementos para precisamente combatir estos delitos patrimoniales. Y a veces los delegados o los alcaldes dicen que no hay dinero que alcance, pero ¿cómo van las cosas con el presupuesto? ¿Es suficiente? ¿Ya se está acabando el año, alcalde? Mira, nosotros hemos platicado con quien a partir del día de mañana va a ser la jefa de gobierno, con la jefa de Sheinbaum, nos ha presentado un hecho presupuestal, nosotros hemos también platicado con la Secretaría de Finanzas algunas inquietudes al respecto, queremos hacer inversiones muy importantes en lo que es la infraestructura de la alcaldía Benito Juárez, y precisamente estamos en este proceso de diálogo, ya fuimos al Congreso a comparecer, a platicarles de nuestras necesidades presupuestales, y también estamos haciendo lo propio que el Congreso Federal. Nosotros recibimos un gran impacto, como te decía, metropolitano, de servicios, de atención, no solamente en la Ciudad de México, sino prácticamente al Estado de México, recibimos personas del Estado de Moreno, del Estado de Puebla, y a todos hay que darle servicios y seguridad en Benito Juárez. Y por eso estamos pidiendo un mayor acompañamiento presupuestal, y lo estamos haciendo de una manera objetiva, clara, con vidas contundentes. Y estamos en espera, estamos en un diálogo permanente con el gobierno hasta hoy de transición, a partir de mañana ya gobierno en funciones de la ciudad, con el ánimo insisto de explicarles por qué requerimos ciertos incrementos presupuestales. Sí, es muy importante que la gente lo sepa. Alcalde Taboada, algún último mensaje que le quieras dar a los habitantes de Benito Juárez que escuchan esta entrevista en Grupo Imagen, por favor. Voy a decirles que nosotros somos una alcaldía que no va a renunciar a, más allá de sus facultades, que no va a renunciar a actuar de manera coordinada con ningún orden de gobierno, que por supuesto tenemos muy claro hasta dónde llega la labor de la alcaldía y hasta dónde llega, hasta dónde está su límite, pero muy conscientes de que vamos a poner de nuestra parte para que también podamos resolver los problemas que de manera coordinada le tocan a los tres órdenes de gobierno. Y que vamos con toda la claridad a implementar los programas que ofrecimos en el proceso electoral, que nos llevaron a una victoria clara, contundente en Benito Juárez, y que por supuesto vamos a conservar y vamos a seguir siendo el mejor lugar para vivir en la Ciudad de México. Ojalá que sí, ojalá que sí, por el bien de la gente que vive ahí en Benito Juárez y que votó por ti y que te dio la mayoría. En fin, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por estar aquí en Grupo Imagen. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes. Abrazo fuerte, felices fiestas. Gracias.